Vamos a escuchar al señor Franklin Sedano, propietario de muchos terrenos de aquí de hace mucho tiempo, heredero, y que hay una situación, nos la va a narrar, porque le han destruido unos inmuebles en construcción. Saludo, usted está muy preocupado, nos estaba diciendo que al entrar aquí a esta zona, vivimos una casa destruida, queremos saber qué es lo que ha pasado. Bueno, Corre Camino y Aníbal, lo que ha pasado aquí es realmente un aposo, ¿me entiendes? Yo tengo esta propiedad, de tantas propiedades que tengo aquí mismo, en este mismo sector, en este sitio, donde tenemos tres parcelas grandes, una de dos mil y pico de metro, de doscientos y pico de metro, tenemos otra de ciento once mil, y tenemos esta que es de ciento cincuenta y seis mil metros, y realmente lo que ha pasado en este pedacito de dos mil y pico de metro, que yo estoy haciendo una oficina, inclusive una oficina de venta, para venta de terreno, y estaba haciendo esta casita aquí para poner aquí un guachimán, pero el guachimán vivía en la casita que estaba frente, donde estaba la venta de los terrenos. Usted había discutido con alguien, ¿de quién sospecha usted que pudo haber sido esto? ¿A qué hora la hicieron? ¿Fue un vándalo? ¿Fue alguna institución que hizo la destrucción de este inmueble? Este inmueble en construcción. Mira, por aquí se acercó un día, hubo un, el señor Evarito Gil, Evarito Gil Pache, una señora llamada Betty, me parece que el apellido, luego que yo vi esa cosa que no es nuevo, siempre sucede, Correcamino y Aníbal, siempre sucede esto, que son gente que tiene su terreno, y mandan otra gente para otro terreno, para que lo de ellas, lo de ellos nunca la vida se venda, y para cada día tener más. ¿Colindan con ustedes? Claro, claro. Con el señor Evarito. En la esquina, y tú eso ahí, tú esa parte ahí, ¿entiendes? Tú esa parte que está ahí, la tienes cerrada. ¿Y cómo se confundió la que compró, la que le había comprado supuestamente él? Bueno, porque él vino y le dijo, métete ahí. Y ella de una vez buscó una pala, y de una vez buscó un hombre, y de una vez agarró y se puso a acercar. ¿Usted tiene un documento ahí? ¿Son de esta propiedad? Yo tengo todos mis documentos aquí de esta propiedad, que son mil. Originalmente. Mis títulos, y del INDE, y todo, lo tengo aquí. Yo tengo todos mis documentos. Frank, se dice que usted vino un día a su propiedad y encontró dos guachimanes, dos seguridad. ¿Qué fue lo que encontró aquí? No, no, no. La primera vez, porque yo fui al ayuntamiento a sacar el permiso para esta... Para hacer lo que estoy haciendo, el ayuntamiento, siempre había problemas para yo poder sacar el permiso. Porque me dijeron que ahí había una demanda, que había una demanda, que había una demanda. No sé de qué demanda me están hablando, porque yo nunca he recibido ninguna demanda. ¿Me entiendes? Ahora fue que el señor Evarito Gillard, que le dijo a la señora Betty que se meta ahí, me mandó una, supuestamente una demanda. Pero no solamente una demanda a mí, me está demandando a varias personas de aquí, de esta zona, ¿me entiendes? Con esta demanda, no solamente a mí, que aquí la tengo. Se dice que hay muchos problemas acá con los terrenos, en Bávaro, Rangli. Mira, el problema más grande que hay aquí con los terrenos es la delincuencia que hay aquí, y los delincuentes que hay aquí, invasores de terreno. Ese es el problema más grande que hay aquí, que si las autoridades no se ponen duras, oye, si las autoridades no se ponen duras, aquí el que compra un terreno en Verón, Bávaro, Punta Cana, que te lo está diciendo Franklin Sedano Sedano, que esto era de nosotros, desde la bomba de frío, se te lo está en Río, de olivo, sedano, sedano. Óyeme, esta delincuencia, si el gobierno no le mete mano a esto, esto no se sabe en qué va a parar. Franklin, han ido a los tribunales aquí, a las fiscalías de aquí. Nosotros, por este mismo caso, de la señora Betty, que es la única que yo he visto que ha venido aquí y ha reclamado, después aquí no ha venido más nadie, ha reclamado, solamente ella y Wanel, el regidor del ayuntamiento. ¿Me entiendes? El cual, vuelvo y te repito, vino aquí y me dijo de todo, que él estaba respaldando a sus familiares, y que yo creo, bueno, me dijo muchísimas cosas, y que yo ni caso ni siquiera le hice. Pero después de eso, lo que más me duele, que después que él vino aquí, y él como regidor, está apoyando esa sinvergüencería, ¿me entiendes? A ese grupo de gente que ha hecho tanto daño aquí en Verón, Bávaro, Punta Cana, ¿me entiendes? Él también lo está apoyando, ¿me entiendes? ¿Era usted a los tribunales a que le arreglen esa situación? O si ellos han ido aquí, por ejemplo, a Bávaro, ¿cuál ha sido la recomendación de la fiscalía de aquí? Mira, nosotros fuimos a la fiscalía de aquí, por este mismo caso, y fuimos con el señor Wanel y con la señora Betty. Sí, y el fiscal lo único que le dijo a ellos, yo no puedo hacer nada. El fiscal fue muy claro y preciso, que una persona que cuando dice una cosa, siempre se mantiene con esa misma línea. Es una persona, en la cuenta, que siempre se mantiene con la misma línea. Él le dijo a ellos, si ustedes no tienen, si ustedes no tienen eso delindado, ustedes lo que tienen que hacer es ir donde el abogado del Estado y ponerle una querella, entonces a Franklin. Pero yo ahí no puedo hacer nada porque ella no tiene esos 400 metros de unidad. No puede estar en cualquier sitio. Franklin, siendo que la persona que supuestamente le vendió los 400 metros a la señora, que es el tomógrafo, Evaristo, que es su vecino, ¿ha conversado usted con él para saber aclarar este asunto de la vecindad? Muy buena pregunta. Mira, ese señor, ya yo estoy cansado de ir a la fiscalía con él. Cansado. Porque, óyeme, este hombre en todos los problemas del mundo está metido. No hay un problema, ninguna gente aquí que no tenga problemas. Ya ese hombre yo he ido más de 20 veces a la fiscalía con él, donde yo le enseño mi documento, donde yo le enseño todo. Y ese hombre es un hombre que no entiende. Mira, pues, lo último que hicimos fue que tenemos mil metros de alejamiento, él de mí y yo de él, para evitar un problema entre él y yo, ¿me entiende? Teme usted que esta persona, usted dice que tuvieron que salir corriendo, alguien que estaba aquí cuidándole la construcción, que puedan ustedes ser agredidos, la persona que le está cuidando esta área aquí. No, la persona fue agredida, porque la persona tuvo que salir huyendo, porque aquí habían 12 gallinas con dos gallos, y agarraron ustedes, vieron la sangre, la mataron todo ahí. Ustedes vieron el tinaco, donde le cayeron un tinaco nuevo, lo agarraron y le cayeron a machetazo. Es decir, que eso es criminal. Es decir, el tumba una cuna con una casa, ha sido una construcción, una casa así hecha allá. ¿Hace cuántos días fue? ¿Me entienden? Eso es eso criminal. ¿Cuándo fue esto? Esto fue hoy a las 2 de la mañana. Frank, ¿cree usted que lo que hicieron los 3 haitianos, hay más los criminales detrás de esto? Bueno, no se sabe si son 3, 4, 5. Yo lo que sé que no terminaron de tumbar, a lo mejor porque estaban cansados, porque el tumba, eso no fue con pala ni con nada, fue comandaria que vinieron a tumbar. Y el tumba de esa casa, el construcción de blog, con esa viga como la tumba, lo que tú viste como tal, tiene que haber estado bien cansado. Y no terminaron de tumbar, es también como tal, porque estaban bien cansados. En este momento, señor Frank, nos va a mostrar la construcción, más o menos cuando usted tenía invertido, ¿en qué consiste este inmueble que fue destruido? Mira, este inmueble estaba hecho ya, total. Ahí vivía un hombre, una señora, una persona. Ah, que estaba concluido, estaba terminado. O sea, estaba habitable. Estaba habitable. Pero tuve que tenía calichito, y el cerebro que yo tenía, y ahí era que se metía, y ahí era que dormía, ¿me entiendes? Y cuando ahí lo comenzaron a tumbar eso con el adentro, ¿me entiendes? Porque se llevaron unos playbooks que teníamos aquí, ¿me entiendes? Se llevaron unos cines y una madera que se llevaron, que habían ahí. Entonces, previamente a esto, se había producido alguna discusión con alguna persona, usted nos dice, a la cual introdujeron dentro de este perímetro, con unos 400 metros. Exactamente. Como si se lo hubiesen vendido. Exactamente. Aquí en este quino, ahí en este quino. Vamos a mirar, ¿tiene? Para que la población no pueda entender, se dice que le habían introducido aquí un vecino, a una señora que le había vendido unos 400 metros. No sabemos si fue que ella se confundió, y entró al terreno del vecino, o qué van a determinar los jueces del tribunal de tierra. Estas son informaciones preliminares, la estamos escuchando a una parte, nos gustaría escuchar a la segunda parte, pero vemos aquí daños, como este tinaco destruido, y dos viviendas, una de piedra allá, que sería una oficina, o otro cuarto, y aquí una vivienda de dos habitaciones. Siga con nosotros, soy Juan Bautista Guerrero, siempre con las informaciones. Estamos en Bábaro, a Monteverde, o Monteverde aquí, antiguo Mata Mosquito, y como ya pueden ver, esta información es del señor Franklin Sedano, y nos resta escuchar a las autoridades, y a la otra parte, para poder edificar correctamente a la población. Manténgase bien informado, siga con nosotros.